La Carlota es una tarta de origen francés que se caracteriza por ser elaborada con una base de bizcochos de soletilla que no requiere de horneado y se sirve frío. ¡A vos te falta horneado! ¡Alexa! ¡Alexa! ¡Valeria Lynch, muñeca rota! Muñeca rota de Valeria Lynch en Spotify. ¡Después de seis horas llegó Valeria Lynch! ¡Bravo! ¡Bravo Alexa! ¡Sí! ¡Bravo Alexa te amo! ¡Alexa! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Alexa! ¡Contame un cuarto! ¿Por qué los cowboys van a alinear a un fantasma en el juego? ¡Porque necesitan tener espíritu ganador! ¡Tiempo afuera! Alexa, Alexa, contame un cuento Lo siento, no puedo abrir este skill Porque no está disponible en tu país Alexa, apaga Listo, los dos, se lo hajo el tato Chicos, ¿esto cuánto hace que ustedes lo tienen? No, pero a Valentino le anda bien No, nosotros no lo podemos hacer, anda Paco muy bueno, Valentino, ¿qué es lo que hace? Por favor, por favor Pregúntale quién es Gabriela Castelli Alexa, ¿quién es Gabriela Castelli? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Ansers que he traducido ¿Qué es el de estilo? ¿Qué es el de estilo? ¿Qué es el hijo? ¿Influid? Alexa, ¿quién es Gabriela Castelli? Traducido de INV.com Castelli es una artista de reconocida reputación que vive en Buenos Aires No, 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 si así teje mejor que deje, chico No tiene ni idea de dónde tiene el agujero del mate y cosas Pregúntale si es mejor un porongo hablando de mate Alexa, ¿es mejor un porongo o una toronja en el mate? No, no, por el mate Traducido de fritzandveggies.org Tiene pulpa rosada o roja Es más dulce que una toronja y, a menudo, pesa entre 2 y 4 libras Madre que la tarde, no es muy chica tampoco. Alexa, ¿yo digo usar bombilla? Traducido de unoestips.com Cuenta con una bombilla de tungsten o estándar alojada en una bombilla de vidrio de gran tamaño. Alexa, ¿la bombilla tiene que ser de tamaño grande o debe ser chica también? Lo siento. No lo sé. ¿No lo has trabado usted a ella, Alexa? Alexa, escúchame, ¿tenes novio? Lo siento, no lo tengo claro. Pregúntale. Yo como la Gaby, entonces. ¿No será triste de la Gaby, lo que sé? Pregúntale, escucha, Mirulo, pregúntale si prefiere la bombilla de la grande. Pregúntale. Alexa, ¿vos preferís tomar nati con bombilla larga o bombilla corta? No sabes lo que te contes. Alexa, ¿te gusta tomar nati con bombilla larga o bombilla corta? No tengo una respuesta para eso. Ya sé, la idiota también, ¿eh? Te gusta y la hago sucia, Alexa, ¿eh? Alexa, ¿tienes alguna muñeca para presentarme? Tu cuenta de Amazon está vinculada a Amazon Estados Unidos, donde puedes comprar solo en español de Estados Unidos o inglés de Estados Unidos. Selecciona un idioma compatible en la app de Alexa. Alexa, dentro de los dispositivos, selecciona este dispositivo y, a continuación, configuración e idioma. No le diga nada al agregado y de contra en Estados Unidos, porque nos da quebrar el medio, negra. Alexa, contame un cuento, Alexa. Lo siento, no puedo abrir este skill porque no está disponible en tu país. Alexa, ¿te gusta la batata? Lo siento, no lo sé. Ah, ticas los mañaneros. ¿Y la zanahoria? Alexa, ¿te gusta la zanahoria? Alexa, ¿te gusta la zanahoria? Lo siento, no lo sé. ¿Cómo te caes? O no, nunca nada, esto dice. ¿El chinchulín? Pregúntale si es mejor el chinchulín o la trepe gorda. Sí, yo le traigo el chinchulín. No, 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 no. Pregúntale, no, no, no. Alexa, Alexa, ¿qué es mejor, el chinchulín o la trepe gorda, querida? Traducido de printout.com.o. La mejor señal para su negocio es aquella que atraiga a la mayor cantidad de clientes y comercialice su producto. No tiene ni idea de lo que es la chinchulín. Claro, si no come nunca. Tripa gorda, solo. Decir el tipo que sí. Alexa. Tripa gorda. ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Golazo! ¿Qué? Relato un gol. Relato un gol. ¡Alexa! ¡Trita gorda! ¡Alexa! ¡Ay, usted lo relata! ¡No, usted lo relata! ¡Alexa, trita gorda! Un día vi la película de la bella y la bestia y aprendí que la belleza está en el corazón. Yo no tengo corazón, pero las buenas intenciones son... ¡Yo como la traje ya! ¡Golazo! ¡Aguante, Messi, vieja! ¡Alexa! ¿Quién es Messi? Claro, ya sí lo sabés. Es un futbolista argentino que juega como... ¡Qué tigre! ¡Qué tigre! Tiene que conocer Pirulo Balmaceda. Desde 2021 integra el plan... Alexa, ¿quién es Pirulo Balmaceda? Traducido de IND.com. Pirulo es actor. Conocido por Capitán Espacio. ¿Quién es Capitán Espacio? Capitán Espacio. ¿Quién es Capitán Espacio? Me, me... Me llamando a Mondi. Me, llamando a Midi. Me llamando a Midi. ¡Oh, no! Tí, 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 tí. Me llamando a Midi. ¡Ay, no! Me está haciendo la noche. Te juro que... Pero, pero esta... Pero no sé si ha tomado un fernet, alcohol. Hoy es de vuelta vieja, Alex. Diste, ¿diste cómo es? Cuando empecemos vivos no sabíamos de qué íbamos a hablar. A precio, Alex, a que nos salvo la vida. Música 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 Gracias por ver el video.